Ya saben cómo va el tema, ¿no? Te haces el tonto, no, hacha unos harams, o sea, te metes en audio, no sé qué, tal. Danos tips. Soy el indicado, vaya. Ligar se me da excepcionalmente bien y tengo muchísima práctica. Sobre todo en la última década. Sé muchísimo del tema, una capra varidad. Gracias.